Bienvenidos a Android Ayuda y a un nuevo recopilatorio de noticias. Siento que en estas dos últimas semanas no os haya podido traer el vídeo por, ya sabéis, las causas. Bueno, si no la sabéis os la digo, ya sabéis, la feria, los diferentes eventos que he tenido, me ha sido muy complicado, muy difícil traerlo, pero no os preocupéis, que ya regresa, que ya lo tenéis aquí. Bien, antes de comenzar con las noticias de los últimos días, vamos, por supuesto, con la imagen de la semana. En este caso es esto que estás viendo, es ni más ni menos la fecha, el lugar, la ubicación, donde se va a presentar los nuevos Google Pixel 3 y 3 XL. Hasta aquí todo bien, todo normal, pero es que también en los últimos días ha aparecido una información en la cual parece que Google nos ha estado trolleando en los últimos dos meses. Recordaréis que apareció un vídeo, de hecho, a todos nos demó la atención que tuviera tal calidad y tal presentación, parecía una review oficial de cualquier medio súper importante del Google Pixel 3 XL. Pues es posible, y digo posible, que sea todo mentira, que el Google Pixel 3 XL no tenga ese aspecto, que Google haya hecho un dispositivo para trollearnos. Y dirás, ¿en serio? Pues resulta que algunos youtubers que criticaron ese diseño amargamente, parece que Google les ha contactado para pedirles permiso y utilizar ciertos cortos o ciertos trocitos de esos vídeos en un vídeo en el cual se mostraría lo que ellos no quieren hacer, lo que no van a hacer, lo que no han hecho, y de esa forma mostrar un Pixel 3 XL, no sé si notch, con un notch más pequeño, no tengo ni idea. No sé qué pensar ahora mismo, pero bueno, es un poco, un poco crazy todo esto. Bueno, ahora sí, vamos con la intro y comenzamos. Vamos a comenzar con una noticia súper rápida. Si quieres tener el modo oscuro en YouTube, es muy sencillo. Si no te ha aparecido todavía, actualiza la aplicación porque debería de aparecer. Ve a la aplicación de YouTube, ábrela, la parte superior derecha aparece el icono con tu avatar, púlsalo, ve a ajustes y dentro de los ajustes te va a aparecer ya la opción. La segunda opción, empezando desde arriba, va a aparecer ahí, tema oscuro. Lo marcas, se habilita y ya tienes el tema oscuro en tu dispositivo Android. Repito, debería de aparecerle ya a todo el mundo, pero no es seguro al 100%. De todas formas, actualiza la aplicación y casi seguro que te va a aparecer. Honor está que se sale últimamente. Si hace unos 10 días presentó al mundo el Honor Play, de hecho ya tenéis unboxing y review aquí en Android de Ayuda, pues no penséis que se han relajado, no. De hecho, en China ya han presentado dos dispositivos más. Y vaya dispositivos. Estoy hablando ni más ni menos que del Honor 8X y el Honor 8X Max. ¿Por qué he hecho esos gestos? Porque son teléfonos muy grandes que pintan muy bien. Por ejemplo, el 8X Max vendrá con una pantalla de 7,1 pulgadas Full HD+. Una barbaridad. 6,5 pulgadas para el 8X que traerá un Kirin 710, mientras que el 8X Max montará un Snapdragon 636. Como ves, el más, entre comillas, pequeño es el más potente. Tendremos versiones de 4 o 6 GB de RAM, 64 o 128 de almacenamiento, cámara dual en ambos, aunque de mayor calidad en el 8X, que montará una batería de 3.750 mAh, mientras que el 8X Max llegará, atención, agárrate a la silla, a los 5.000 mAh. Estos dispositivos se pueden comprar ya en China por un precio de 180 y 190 euros en su configuración más básica para el 8X y el 8 Max, respectivamente. En la descripción te dejo más información, échale un vistazo por si quieres saber toda la ficha técnica y todo este rollo, ya sabéis todas esas cifras. Decirte que es más bien muy probable que estos dispositivos no se lancen en nuestros mercados en Occidente. Al menos, el Max, el 8X, quién sabe, porque el 7X sí que se lanzó en nuestro país, por tanto, todo es cuestión de esperar. Todos sabemos que las cajas de los productos suelen ofrecer bastante información, además, si todavía no se ha presentado el dispositivo, ya ni te cuento. Bien, pues el OnePlus 6T parece que no quiere ser menos, y hace unos días han aparecido fotografías en las cuales aparecía esto mismo, la caja. Dejando al margen el hardware, el software y el aspecto del dispositivo, y ciniéndonos a la frase que aparece, vemos a Lock the Speed, es decir, desbloquea la velocidad o algo así. Podemos sacar en claro que, de nuevo, el terminal vendrá cargado de todo lo mejor hasta los dientes, pero la palabra Unlock deja un poco de dudas en el aire. ¿Hace referencia al desbloqueo por huellas en pantalla? Si miramos más detenidamente, aparece una representación del dispositivo con una huella en el panel, por lo que no sería una locura llegar a esta conclusión, que traiga esta tecnología. Lo único que podemos hacer es esperar más filtraciones y una presentación que no se debería de ir más allá de los dos meses. Aunque algunas informaciones apuntan a que quizás este OnePlus 6T no se lanzaría hasta la primera quincena de enero. Nubia es un fabricante que, tengo que reconocer, me tiene muy despistado porque llegaron a España, pero últimamente están como un poco callados, tampoco lanzan muchos dispositivos hasta ahora, porque en China ya han presentado el Nubia Z18 y espero que este teléfono salga en nuestro país, porque pinta ser muy interesante en relación calidad-precio. Bien, este Nubia Z18 ofrece una pantalla de 6 pulgadas con resolución Full HD+, Snapdragon 845, vaya, qué sorpresa, 6 u 8 GB de RAM, 64 128 de almacenamiento, cámaras traseras de 24 más 16 megapíxeles, ambas por cierto con la misma apertura, un focal partido 1.6 y estabilizador óptico, 20 megapíxeles para la frontal, Android 8.1 Oreo con Nubia UI y una batería de 3.450 mAh. El precio, muy jugoso, será de unos 350€ al cambio para la configuración 6 más 64, lo que no está nada mal. De momento la compañía no ha hablado de que vaya a salir de China, pero entendemos que si está en muchos mercados, si Nubia está en bastantes mercados, lo lógico será que también se lance en España. Yo entiendo que no han tenido mucho movimiento últimamente, porque Nubia, queramos o no, es en cierta manera parte de ZTE y ya conocéis todo el problema que ha tenido ZTE con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, ZTE y más marcas chinas. Vamos con algo que es muy importante, de hecho es un componente que vais a ver en la grandísima mayoría de gamas alta en 2019. Hablo ni más ni menos que del microprocesador que se va a poner en breve de moda. El Snapdragon 855, que ya se está testando en su parte final de desarrollo y casi, casi fabricando a gran escala. De hecho, tenemos ya un benchmark de Givens que, cuidado, da vértigo. Pero antes de nada, este 855 promete dejar atrás al 845 con un rendimiento todavía más hacia el extremo y estrenando la litografía en 7 nanómetros dentro del Qualcomm, porque recordad que Huawei ya lo ha hecho en su Kirin 980. Ha llegado a alcanzar en Givens los 3.500 puntos en single core y 10.500 en multi core, superando ampliamente las cifras del resto de microprocesadores del mercado a la espera de los nuevos Exynos o también, por ejemplo, del Apple A12 que se presenta esta misma semana. Bueno, si se acaba llamando así, a saber. Lo único que ha trascendido es que la velocidad de reloj base puede ser de unos 1.78 GHz, pero en cuanto a datos de este tipo o al máximo alcanzado por los diferentes núcleos, de momento, pues no se puede saber. Entendemos que habrá que esperar a una presentación que podría darse entre noviembre y diciembre. Y recuerda, el Snapdragon 855 será el microprocesador que monte casi toda la gama alta de 2019, pero ¿cuál será la primera o el primer teléfono en traer esto? ¿Será el OnePlus 6T? ¿Será algún Xiaomi? Que es bastante probable. Tendremos que esperar a principios de 2019. ¿Y qué haríamos nosotros sin las agencias de certificación? Como por ejemplo la Atena China, que es la agencia de certificación de ese país. ¿Y qué haríamos sin Xiaomi? No había casi noticias. ¿Qué pensabas? ¿Que íbamos a terminar el recopilatorio de noticias sin hablar de Xiaomi? Pues no. Resulta que en TNA, en la agencia de certificación de dispositivos electrónicos de China, ha aparecido un teléfono un poco curioso. Xiaomi Mi 8X. Lo que parece sería un Mi 8 algo recortado y que podría incluso tener versión internacional. Eso sí, no esperéis muchos datos porque tampoco es que este informe o este reporte deje mucho a la vista. 3.250 mAh, dimensiones de en torno a los 156 mm de alto, 75 de ancho y 7,5 de grosor. Tampoco conocemos mucho más, más allá de que este terminal se lanzaría antes de que acabara el año y son los únicos datos que hemos podido extraer de TNA. Que por cierto, ha pasado una certificación 3C. Por tanto, tendremos que esperar pacientemente para conocer a este posible Mi 8X. Os recuerdo que el Mi 8 SE no ha salido de China, por tanto, no quiero decir que se ha quedado un poco descolgada la gama alta con la gama media en Xiaomi, porque hay por ahí algún teléfono que podría unir, como es el Pocophone. Pero creo que sí que es verdad que hay gente que está, de alguna forma, demandando que, si no el Mi 8 SE, un terminal muy similar, aparezca en países como México, España, Uruguay... Ya sabéis. Quizás sea este Mi 8X. Y estas son las noticias de la semana. Espero que te hayan gustado, que hayas aprendido. Te dejo más información en la descripción. Ahí tienes los enlaces. Solo tienes que pinchar y ampliar información. Más abajo tienes los comentarios y ahí, pues, ya sabéis que tendremos un sano debate. Dale al like si te ha gustado, suscríbete para no perderte nada y nos vemos en próximos vídeos aquí en Andoida Ayuda, porque soy Quito Agafas y prometo hacerlo. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!